No me juzguen por ser fan de Frozen 2, ¿ok? No fue una decisión compulsiva. Yo la verdad investigué muy bien y dije, yo quiero este disco. Yo quiero esta versión de este disco. Yo la quiero. Y la conseguí. Es que mis amigas me hacen bullying por ser fan del soundtrack de Frozen 2. No, y de la película en general, ¿ok? Soy fan. Me declaro fan. Y bueno, para ponerme como que en el mood, me puse esta camisa de Disney. Y la única que tengo, bueno, tengo otras por ahí, pero no la encuentro. Antes de la cuarentena, yo... Es muy curioso porque tengo esto muy grabado en mi cerebro. Porque fue justamente un día antes de que nos avisaran, bueno, por lo menos en mi universidad, que ya no íbamos a asistir y ya no iban a hacer clases presenciales. Y bueno, fue todo un... El caos, ¿verdad? Empezó el caos. Bueno, ya había empezado desde antes, pero... Sí, floreció más. Floreció. Bueno. Yo estaba en Estados Unidos y estaba en la tienda Target. 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 Yo ya sabía que ahí vendían este disco de Frozen. Entonces yo fui a conseguirlo. Antes de esa tienda había ido a Walmart y me encontré con el disco de David Pala. Y lo quería comprar. Y no me lo compré porque estaba muy caro. Y ahora me arrepiento mucho porque ya no lo venden en ninguna parte. Ya se agotó. Y siempre me acordé porque estuvo ahí. Y esa fue la última vez que salí. O sea, simplemente por gusto. Ahora he salido por el mandado. Y cosas de la vida necesarias. Lo tengo muy grabado porque fue mi última salida. Sí. O sea, la última vez que estuve fuera. Bueno, ya. El punto es que aquí está el disco. Yo ya lo había abierto. Lo admito. Pero pues yo quiero hacer el unboxing para que vean lo bonito que es. Y contar mi amor por el soundtrack de Frozen 2. Sobre todo la mejor canción de todo Disney. Ok, no. Lost in the Woods. Comencemos. Muy bien. Tengo la versión de Target. Veo la versión de Walmart. Color azul. Este. Pero yo quería la color rojo. Porque se veía muy cool. Y me gusta el color rojo. Y es transparente. Y dejen. Tienen que verlo. Esta es la bolsita de Target. En donde la compré. Que la guardé. Este. Como les había dicho en el video del unboxing del disco de Harry. Guardé la caja. Sí, todavía la tengo. Aquí está. La caja extraña. Les dije. Y bueno, aquí se ve que es exclusivo. Este es como el loguito. Cuando venden cosas exclusivas de Target. Por ejemplo, versiones de CD. O pues en este caso vinilos. Pero siento que estos son más nuevos. O sea, que saquen versiones solo de Target. Y así. Aquí dice. Limited edition. Collectible. Lo voy a leer tal cual. LP. On translucent. Red vinyl. Vinil, hombre. Vinil. All new soundtrack. Y ella dice Into the Known. Ahí están las canciones. All is found. Muy buena rola. Y la versión de Casey Musgraves es vida. Ella tiene una voz muy bella. Y abrió para los conciertos de Harry Styles en su gira anterior. Pero esa versión no está en el disco. Aquí están solamente las versiones de los personajes. Pueden ver la portada. Aquí está Frozen 2 de Disney. Los personajes es Sven, Olaf, Kristoff, mi bebé, Ana y Elsa. Ajá. Muy chido. Bien. Está muy común el sobre donde viene el disco. Este papel. Y pues aquí se ve Ana y Elsa. Oh my God. Miren qué belleza. Ay, qué bonito. Me encanta cómo brilla el reflejo de la luz. Es un espejo. En realidad no tengo una luz. Un aro de luz. Es un espejo. Se trabaja con lo que se tiene. Oh yeah. Bueno, este es el Side 1. No tiene letras. A veces viene Side A, B y aquí dice Side 1. Y está All is Found que canta la mamá de Elsa y Anna. Some Things Never Change, Into the Known. Y When I'm Older, la canción de Olaf en su crisis de puerto. Iba a decir de 30 años, pero no. Se ponen que está madurando. Ok. Y del otro lado está Anna y pues This is Side 2. Y está Reindeers Are Better Than People. Esta es como la continuación de la canción de la primera película. Y luego de esa canción está la increíble canción de Lost in the Woods. Es una balada inspirada en la década de los 80s y es una pieza de arte. Bueno, ya. No sé si es cosa de nosotros, la Gen Z o muchos de mi generación, como de mi edad, que se rieron mucho con la parte en la película donde cantó Lost in the Woods. Fueron muchas reacciones. Muchos niños estuvieron confundidos. Pero yo lloré de la risa en el cine. Fue muy épico. Para mí, que hicieran una parodia y que le pusieran una canción a... Listo, la hacía falta. Y qué mejor que fuera una canción que le haría esos sentimientos. Eso no lo habíamos visto antes en un príncipe de Disney. Vamos a dejar de hablar de los King of the Woods. Y vamos a hablar de la siguiente obra de arte. Show Yourself. Qué temazo es esa canción, Dios mío. Es hermosa. Me encanta. Cuando lo vi en el cine lloré. No sé, estaba muy sentimental. Tal vez me dio mucha nostalgia. Que vi la primera película cuando tenía 13 años y ahora estando en la universidad. Y más grande vi las dos. Y no sé. Los personajes crecieron. Yo también crecí. Después de Show Yourself está The Next Right Thing. La canción de Ana. Que es también muy emotiva y muy madura. En mi opinión, para una película de niños. La letra está muy bonita. Muy motivadora. Y cuando la escuchas. O sea, bueno. En la película la canta, ¿verdad? Tiene que estar actuando la que hace la voz. El bodysactor. Kristen Bell. Kristen Bell. Y se puede escuchar cuando llora. Entonces es muy emotivo. Está muy bonita la canción. Pero bueno. Estoy tratando de hablar súper profesional de las canciones de Frozen. Así me escucho. Pero es que son vida. Las de la primera película son épicas, ¿ok? Esas no se discuten. Son icónicas. Y aunque te arde la película de Frozen. Y ya no la puede ver más. Porque la has visto miles de veces. No puedes evitar cantarlas. O tarearlas. O bailarlas. O lo que sea. Son un clásico ya. Y estas canciones, bueno. No tienen tanto reconocimiento. Como las de la primera. Porque pues es la secuela. Típico. Pero también son muy buenas. ¿Ok? Entonces. Cuando vi la película. En noviembre del año pasado. Por unos días después. Obsesioné. Una noche. Escuché toda la playlist. En YouTube. De las canciones. Del instrumental. Mi jam ochentero favorito. No me puedo tomar esto en serio. Me acuerdo de cuando lo vi en el cine. Pero en inglés es mejor. Con la voz de Jonathan Groff. 10 a 10. I can't. Ay. ¿Qué es esto? Y estaba. Me. No sé. Me fascinó. No sé qué me sucedió. Y tenía una obsesión con Lost in the Woods. Bueno. Todavía la tengo. Está muy bueno el soundtrack. Entonces. Por eso. Quería. El vinil. Y. Sí. Aquí está. Y lo amo. Pero aún no hemos terminado. Está también esta hoja. Con. La letra de las canciones. Miren. Aquí viene. El personaje. La letra. Me encanta cuando hacen eso. Recuerdo que yo tenía un disco de Esquimusical. En el cual. También venía. La letra de las canciones. Y el nombre del personaje. Decía. Troy Gabriela. Y. La letra. Y. Muy cool. Y aquí se ve la foto. De los personajes. Y aquí también. De las hermanas. Está muy chido. Show yourself. Que. Esta merece el Oscar. No. Into the Known. Into the Known está chida. Ok. Está cool. Guay. Soy de México y digo chido. ¿De dónde son ustedes? Díganme en los comentarios sus países. Sí. Si quieren comentar. Porque nunca recibo comentarios. Sí. Bueno. Entonces. Sí. Chido es como cool. Guay. Amazing. I don't know. Debo parar de decir. I don't know. Denme un peso. Bueno. Sí. Peso. Por cada vez que digo. I don't know. Un shot. Cada vez que digo. I don't know. Ok. Ya. Y. Ya es todo. Está. Vacío. Y ya. Este está sencillo. Solamente un. Sobrecito. Otros. Vinieres que tengo. Por ejemplo. Uno de Miley Cyrus. Se abre como libro. El de Harry Styles también. Este es solamente como sobrecito. Este. Sencillo. Pero está muy cute. Muy bonito. Me gusta mucho. La verdad es que le doy. 9 de 10. Porque me hubiera gustado. A mí me encantan los que se abren así. Soy fan. Si fuera así. Estaría más padre. Con escenas de la película. Como que más detalle en el diseño. Pero pues. Está. Está muy bien. O sea. Y se escucha súper bien. En la tornamesa. Entonces por eso. 9 de 10. También hubieran agregado la versión de. Panicas de disco. Salen los créditos. Bueno. En México. En Latinoamérica. Está Bisbal. ¿Sí? Ajá. Pero. La versión de Panicas de disco. Hermoso. ¿Qué talento tiene ese hombre? Él. Se me estaba olvidando su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Brendan Uwey. Brendan Uwey. ¿Así se pronuncia su apellido? Y sí. Tal vez. Si hubiera sido. Como un libro. Tal vez. Vendrían dos. Discos de vinil. Y. Uno. En donde estuvieran las canciones. De la película. Y en el otro. Las versiones de. Los cantantes. Pop. Como Casey. ¿Wizzer? ¿Wizzer cantó Lost in the Woods? Es una banda muy popular. De los 90. Si no me equivoco. Entonces sí. Sigo sin superar Lost in the Woods. Es que. Se pasaron con la paro. No. Me encanta. Bueno. Este fue el unboxing. Del álbum de vinilo. De Frozen 2. Versión de Target. Color rojo transparente. Y espero que les haya gustado. Y. A los que. Les gustó mucho Frozen 2. Este. Háblenme. Para conversar. Porque. Sí. Es una buena película. La animación. Bellísima. Cada vez. Disney y Pixar. Hacen un mejor trabajo. La animación en Toy Story 4. Es divina. La película. Ok. Es punto y aparte. Pero. La animación. También. ¿Cuál es su película favorita de Toy Story? Bueno. Eso no tiene nada que ver con Frozen. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Y. Chao. Show yourself. Escuchen la rola vecinos. Disfruten de buena música. Y todos me van a juzgar. A esa ventana. Y una vez alguien se asomó. Me va a ver ahorita bailando. Acá perreando con Show yourself. No, 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 no. I am lost in the world.